Este miércoles 2 de octubre de 2024 se realizó la final regional de Fútbol Sala, en el que la Escuela Los Ángeles Femeninos se proclamaron campeonas y van directo a la final nacional en Aguirre. Muy feliz, la verdad. ¿Qué tal estuvo el torneo hoy? Difícil, complicado, el último partido. ¿Cómo se siente con las compañeras que han hablado? Felices. ¿Cómo se siente? Bien, emocionada y agradecida. ¿Qué tal estuvo en los partidos? Muy bien, muy... Tuvimos rivales muy fuertes y varia tensión, pero todo muy bien, gracias a Dios. Por otro lado, en el campo masculino, un equipo fusión del Circuito 11 de Corredores se clasificó a la final nacional en San José. ¿Diago, cómo se sienten a la final nacional? Muy feliz, demasiado feliz. ¿Cómo estuvo el partido? Muy intenso, demasiado intenso, pero logramos ganar. ¿De dónde es usted? De Bambito de la Aurel. ¿Cuánto duró el viaje? Como aproximadamente cuatro horas, cinco horas. ¿Y aquí llegaron a ganar? Ajá. La actividad se realizó en el Polideportivo de Pérez Celedón.